verás tú lo que nos vamos a reír ahora, porque este hombre cuando corre, vamos, vamos, Donald, que es por aquí, no te vayas para allá, hoy sí que va a dar vueltas este hombre, mirad como corre, yo es que no puedo con él, de verdad. Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dream Life Valley, a ver que os cuento amores, en el capítulo anterior empezamos a ir resolviendo misiones, sobre todo con los más antiguos del valle, y nos quedemos a medias con una de Mirabel, porque teníamos que esperar a que Ana, Elsa y Kristoff, creo que le hicieran la mesa, tenían que arreglar la mesa del madrigal, y necesitaban un día para hacerlo, y Baiana, que la tenga ahí detrás haciendo yo no sé el qué, tenía que arreglarnos el mantel, y creo que ya lo tenemos todo, así que vamos a ver si la terminamos, vale, nos pone, sí, ya lo han terminado, y nos pone, lleva las comidas a Ana, que preparamos unos platos, preparamos los buñuelos, la gran bandeja de marisco, y las galletas de chocolate, así que vamos a ir a buscar a Mirabel, a ver dónde está, a ver, Mirabel, dónde estás, estarás en el restaurante, ah, no, mirad, está aquí, está aquí, la veo, la veo, te veo, pues venga, vamos, que yo creo que esta ya es la última con ella, creo, eh, no me acuerdo ahora muy bien, a ver, hola Laurita, festival de amistad, Ana me preguntó por algo de comida que se supone que le tienes que llevar, me da mucha curiosidad, ah, que es a Ana, que mal, espérate, a ver, vamos a ver, ¿dónde está Ana? aquí estás, uy, 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 bueno, venga, vamos, seguro que le he ido a Ana y yo encabezonada con Mirabel, venga, a ver, Ana, que te traigo los platos, toma, oh, Laurita, esta comida parece deliciosa, Vallana me trajo el mantel nuevo y Christoph Elsa y yo terminamos la mesa y las sillas, ahora solo tengo que juntarlo todo, ¡tachán! ¡listo! aquí tienes, ah, que me lo da todo a mí, si invitas a Mirabel podremos empezar el festival de la amistad, vale, a ver, lleva las comidas, eso ya lo hemos hecho, y ahora que tenemos que ir, habla con Mirabel, ahora sí, mira, está aquí, menos mal que está aquí cerquita, mira, la con la mariposa es más linda, ¿puedes ayudarme? toma, oh, hola, Laurita, aún estoy un poco triste por la mesa de los Madrigal, no solo porque esté rota, sino por lo que representaba, nada es como era antes aquí, entonces te alegrará saber que la mesa de los Madrigal está como nueva, ¿qué? gracias al esfuerzo de Ana, Elsa, Christoph, Ibai y Ana, estamos listas para organizar un auténtico festival de la amistad, igual que antes del olvido, ¡de verdad! ¡eso es fantástico! y algo me dice que tú tuviste mucho que ver ahí, yo solo cocino un poco, oh, seguro que hiciste más que eso, pondré la mesa del festival de amistad cerca de mini casita, y a lo mejor me cambio de ropa para esta ocasión especial, es la mejor sorpresa de la historia, ahí nos tenemos que cambiar de ropa, yo que voy con el súper, que no os lo he dicho, os dije en el capítulo anterior que me iba a poner el traje de mini, que ya lo conseguí por fin, y ahora me dice que me cambie, no puede ser, venga, vamos a la casita, a la mini casita, y ponemos la mesita del madrigal, ay, 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 bueno, entonces, si es, porque os digo, la próxima zonita que me apetece mucho decorar, es la mini casita, no aquí, la quiero mover, pero bueno, vamos a poner esto que nos ha pedido ahora para la misión, aquí no, aquí, vamos a poner la mesa, a ver, venga, ay, que chulada, que súper bonita, y va a quedar súper chulo todo esto, cuando lo pongamos donde yo quiero, bueno, creo, eh, no sé, jajaja, 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 ay, que lindas todas, aquí de súper amiguis, jajaja, venga, a decir patata, patata, uy, estoy tapando a Ana, ay, jajaja, a ver, vamos a hablar con ella, que ya la hemos terminado, hola Laurita, ¿a quién estoy hablando? Ana, Ana, no, no, jajaja, quiero hablar conmigo, a ver, el festival de la amistad fue muy divertido, amo esta aldea, mi familia no está aquí, los extraño mucho, pero al estar rodeada de tantos amigos, realmente en el valle me siento como en mi hogar, y también estás tú, Laurita, tengo que darte las gracias, siempre ayudas a todo el mundo, eso es un verdadero don, eres el corazón de este valle, y por eso quiero que tengas la mesa de los madrigal, ¿veis? y ya está, esta es la última con ella, cuando ya te dan el último objeto que ellos tienen, en sus niveles de amistad, es que ya has terminado todos con ellos, que bien, así la podremos decorar súper bien, da igual donde la coloques, estoy deseando ver, cuántos momentos divertidos pasamos a su alrededor, ah, y también hice esto para ti, recuerda, que siempre podrás contar conmigo para lo que sea, adiós, ¿qué más me va a dar? ay, qué falda tan chula, ay, con lo de arriba también, bueno, no sé si va junto o separado, pero es un ponchito, qué bonito, bueno, bueno, pues ya hemos terminado todas las de Mirabel, vale, a ver, yo como no sabía si iba a estar, porque estoy grabando al día siguiente del capítulo anterior, que es que me apetecía seguir un poquito, no sabía si iba a estar ya lo de Mirabel o no, porque claro, tardaba un día entero, y no sabía en qué hora me puse ayer y tal, he subido también a Stitch, para poder terminarlo, que creo que nos falta solo la última, porque estaba en el nivel 8, y lo tenía que subir al 10, y ya es la última, ha saltado la estrellita Lila, eso es que ya es su última, así que vamos a buscar a Stitch, que mira, lo tenemos aquí cerquita, vamos a por Stitch, y también lo terminamos, y así ya vamos cerrando capítulos con cada uno, porque es que si no, los tenemos ahí a media, y es un poco rollo, a ver, Stitch, a ver si me deja hablar con él, vamos a formar una banda juntos, sí, Stitch, estar en banda, hacer música juntos, mucho más divertido, la banda de Stitch debe ser, un trío, sí, y trío, ¿tú ayudará a encontrar dos otros músicos? claro, creo que alguien por aquí toca el laud, es como una guitarra rara, y otro toca la flauta, ay mira, Christoph y Eric, laud y flauta, muy bonitos, muy bien, sigue ensayando, mientras yo intento encontrar, a habitantes de la aldea, para que formen parte de tu banda, sí, sí, yo practicar, con toneo de cadera, para ser ciudadano modélico, jajaja, quiere ser como Elvis, jajaja, a ver, encuentra habitantes de la aldea, que toquen los instrumentos, perfectos, para acompañar, a Stitch, a ver, y me pone cinco, a ver, vamos a mirar en misiones, que a lo mejor ahí me pone, con quien tengo que hablar, no, no me, no, vale, yo creo que deberíamos de buscar, al, mira, al príncipe Eric, que está allí, pero que no puedo pasar, que me encierro yo sola, mira, vamos a hablar con el Eric, que Eric toca la flauta, a ver, hola Laurita, haciendo música, oye Eric, tú tocas la flauta, ¿verdad? sí, pero últimamente, no he podido practicar mucho, ¿cómo que no? si vas por todo el valle, tocándola, jajaja, 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 joven tío, jajaja, estoy un poco oxidado, ¿qué dices? que no, que no, que la tocas muy bien, espero que no, lo estés mucho, Stitch quiere formar, un grupo de música, y creo que sería genial, que tocaras con él, ¿podrías volver a practicar, con tu flauta? bueno, me daría la oportunidad, de tocar más, y de aprender nuevas canciones, venga, me apunto, genial, ahora solo tengo que encontrar, a un miembro, más para la banda, mmm, ¿no hay alguien, por aquí, que toca el laud? sí, Cristo, vamos a buscar, vamos a buscar a Cristo, a ver, ¿dónde estás Cristo? que te necesito, ah, míralo, está aquí, está en el bosque, vamos allí, wey, aquí, vamos para allá, a ver, Cristo, ven que tengo que hablar contigo, de una cosita, a ver, oye, música para mí, no he actuado, muy a menudo, delante de un público, está bien salir, de tu zona de confort, sabes, quizás tengas razón, podría ser divertido, Stitch, Eric y yo, tocando para toda la aldea, será un exitazo, o un desastre total, bueno, bueno, será mejor empezar a ensayar, ahora que ya tenemos a la banda completa, voy a ir a hablar con el señor Magpato, con el señor Magpato, ¿para qué? Ah, espera, que me lo va a decir, necesitaremos equipo de sonido, quizás él tenga algo que pueda prestarnos, mira, vamos a hablar con el señor Magpato, que estará en la tienda, a ver, míralo, aquí está, me va a pedir, me va a sablear, yo lo sé, ay, mira, que yo venía a hablar contigo, ya me quieren vender, ¿esto qué es? A ver, señor Magpato, Stitch está montando una banda, estábamos pensando que quizás podrías prestarnos equipo de sonido, ¿prestarte equipo? Ay, no puedo andar prestando cosas así a cualquiera, por lo que he oído, ese pequeñín azul me lo devolvería, hecho añicos, en caso de que me lo devolviese, claro, la música ayudará a mantener ocupado a Stitch, sí, estaría bien canalizar la energía del joven Stitch en algo productivo, encontraré equipo para ti, Laurita, pero primero te daré unos consejos para que esta sea una inversión rentable, ejem, en lo que a la música se refiere, no es solo cuestión de sonido, la imagen también es muy importante, tienes que promocionar la música, oh no, no vas a hacer que me ponga una camiseta, y que coloque otra vez un montón de señales, ¿verdad? ¿aún estás molesta por eso? No, no voy a volver a pedirte que hagas eso, pero para poder dar a conocer la banda, tienes que conseguir unas cuantas fotos de Stitch, qué buena idea, asegúrate de tener un buen fondo para la sesión fotográfica, el objetivo es que todo tenga un aspecto profesional, ven a verme cuando hayas preparado el fondo de foto, y te diré qué hacer luego, ay, mírame, entrando en otro negocio, espero que dé beneficios, a ver, a ver, a ver, que me he medio enterado, ¿cómo que tengo que hacer un fondo? a ver, vale, necesito, consigue estos materiales, madera dura, vidrio, tela, y cachivaches, o sea, tendré que hacerlas, pues venga, vamos, vamos, vamos a mi puestecillo, y lo hacemos, vale, a ver, necesitamos nueve telas más, y dos cachivaches, o sea, venga, vamos a hacerlos, a ver si tenemos para hacerlo, espero que sí, telas, hay que hacer, hemos dicho nueve, venga, menos mal que tenía algodón, y cachivaches, eran dos, no, bueno, pues hago tres, que solo se pueden hacer a partir de tres, vale, yo creo que ahora ya sí, lo tengo todo, fábrica el fondo, venga, vamos a fabricar el fondo, eso estará, en muebles, aquí, ah, un fondo de estos verdes, un foto, un fotocroma de estos, como se llame, lleva el fondo de foto, agilito, magpato, pues venga, vamos a la tienda, vale, a ver, donde estás, magpato, señor, señor, que está usted descansando, levántese, que tenemos que hablar, ahí te quedas sentadito, no se levanta, toma, ya lo tengo hecho, hola, has hecho un buen trabajo, Laurita, lo prepararé todo, en el castillo de sueños, tú solo tienes que encontrar a Stitch, y llevarle allí, para una sesión fotográfica, seguro que el pequeñín, tiene el arrojo necesario, para liderar una banda, no hay nadie, con más carisma que Stitch, eso es verdad, bueno, estoy invirtiendo un montón de mi tiempo, y mis recursos, en esto, más vale, que sea rentable, iré a hablar con Stitch, venga, pues vamos a buscar a Stitch, vamos para afuera, uy, que me lo como tú, a ver, Stitch, donde te has metido, que la luz está, ah, míralo, no te vayas, no te vayas, no te vayas Stitch, ver aquí, a ver, pero quieres hablar conmigo, ahora, buenas noticias, Christophe, ha aceptado formar parte, de tu banda, y eso no es todo, el príncipe Eric, también se unirá, yuju, que bien, cuando tocar música, pronto, pero primero, Gilito Macpato, ha organizado, una sesión fotográfica, oh, Stitch, va a hacer fotos, decir, patatas, no, tú vas a salir, en las fotos, os ayudarán, a daros a conocer, y crear una imagen, de la banda, oh, que aspecto, debe tener Stitch, en las fotos, salvaje y peligroso, siniestro, e inquietante, provocador, y genial, provocador, y genial, todas las bandas, necesitan tener, a un chico malo, en el grupo, si, si, Stitch, subir nivel de maldad, pero solo para foto, eso, eso, solo para foto, vamos al castillo del sueño, venga, vente, vamos, vamos al castillo, pero tenemos que entrar dentro, o como va esto, tenemos que entrar dentro, Stitch, yo creo que si, donde esta Stitch, Stitch, tío, que tienes que venir conmigo, mira, por ahí viene despacito, el pobre, Stitch, vamos al castillo, chico, venga, vamos, y ahí se pone ahora a tocar, que no te pongas a tocar, Stitch, vente conmigo, vente, vamos al castillo, yo creo que es aquí, ¿no? Tendremos que entrar dentro, a ver, vamos, a ver, nosotros estamos aquí, pero, ve al tercer piso, ah, vale, que hay que subir, digo, aquí no hay nada, no está ni Stitch, ni nada, ah, mira, están aquí arriba, están aquí, a ver, a ver, Magpato, ay, mira que chulada, haz tres fotos de Stitch, delante del fondo de foto, y como se las hago, tengo que hacer en plan, a ver, pero sería él solo, ¿no? espérate, ahí no, Stitch, de verdad, que eres la leche, vente más para acá, ahí, ahí, a ver, vamos a ver, una, levántate, míralo, dos, ya, a ver, espérate, pero haz otra, otra pose, Stitch, espera, vamos a agacharnos, ahí, ¿a dónde vas? Stitch, que, que te tienes que hacer la foto, ahí, en el fondo, ahí, espérate, pero quieres dejar de hacer el payaso, jajaja, ahí, fíralo, es que de verdad, es la leche, a ver, tus fotos son geniales, ahora necesitas, este equipo de sonido, habla contigo, Gilito Magpato, venga, vamos a hablar con él, bueno, este pequeño en azul, está como pez, en el agua, delante de la cámara, empezaré a correr la voz, acerca, del concierto de Stitch, y sacaré el equipo de sonido, del almacén, debería llevarme, uno o dos días, mientras tanto, dile a la banda, que se ponga, a ensayar, vale, o sea, esta es otra, de las que vamos a tener que esperar, al siguiente capítulo, pero es la última, ya de él, o sea, ya lo hemos hecho casi todo, simplemente nos faltará, eso, colocar, no sé, no sé lo que será, espera hasta mañana, para hablar con Stitch, madre mía, pero por qué nos hacen esto, es un coñazo, en verdad, bueno, mira, vamos a salir, vamos a salir, y, y eso, vamos a salir, a ver, como esta, tendremos que esperar, para variar, que rabia me da, vamos a ver los personajes antiguos, a ver cuál tengo, mira, Remy, Remy lo tengo al 9, o sea, le queda un fisquitín nada más, para llegar al 10, vamos a ir un momento a mi casa, a por flores, voy a ir un momento a mi casa, a por flores, lo voy a subir al 10, y hacemos la misión, porque creo que solo nos queda esa, vale, bueno amores, pues ya lo tengo al 10, a ver, no os grabo, como lo pongo al 10, porque es regalarle flores, y ya está, vale, ya os hablé, de que las flores, le suben bastante, aunque no sea su regalo favorito, y como es algo que encuentras fácil en la aldea, o sea, siempre tienes flores, y lo subes bien, bueno, vamos a hablar con él, tengo una idea, o más bien, un recuerdo, parece que hay recuerdos, por todo el valle, recuerdo a medias un plato, que preparé una vez, estaba helado, dulce, un postre, y tenía algo mágico, sería un helado, si tiene algo que ver con la magia, puede que Merlin sepa de que se trata, puedo ir a preguntarle, eso sería genial, avísame si se le ocurre algo, pues venga, vamos a ver, es el sabor desconocido, mmm, vamos, vamos fuera, vale, vamos a ver, vamos a la misión, leemos bien lo que tenemos que hacer, porque si no, luego nos pasa lo de siempre, pide la ayuda a Merlin, vale, pues venga, vamos a buscar a Merlin, Merlin, ¿dónde estás? mira, está aquí, Merlin, ay, ahí estás, venga, vamos a ver a Merlin, Merlin, que nos tienes que echar una manita, que yo te ayudo siempre, ahora ayúdame tú a mí, venga, tenemos trabajo que hacer, Remy está pensando en comida que haga sentir la magia, fascinante, mágico, dulce, helado, bueno, creo que la persona indicada a la que dirigirnos es a Elsa, pero supongo que Remy quiere crearlo él mismo, deberías examinar mis notas en mi biblioteca, creo que hay un tomo sobre comida encantada, vale, pues venga, vamos a su biblioteca, que ya me pasó una vez, que hay una misión, no me acuerdo ahora bien de quién era ni nada, que te dicen, ves a la biblioteca y no sé qué, la biblioteca del valle, y yo, que biblioteca del valle, y es la biblioteca de Merlin, que es la única que hay, vale, venga, mira, ahí está, lo que sea, está ahí, interaccional, venga, vamos a ver, y qué es, a ver, tengo que usarla, no, vale, eso tendremos que dárselo a alguien o algo, a ver, no sé si a él, consigue esto para la receta, fragmento de la noche purificados, tres, ah, vale, pues venga, vamos, vamos a hacer tres fragmentitos, a mi puesto, vale, a ver, fragmentos, eso estaba en pociones, ¿verdad? aquí, fragmentos, uy, que me voy, tres fragmentos, vamos al lío, vale, y ahora, vamos a mirar la misión, busca a alguien que pueda, busca a alguien que pueda triturar los fragmentos de la noche purificados y convertirlos en polvo, ¿quién será? ya me están liando, pero ¿quién va a purificar, o sea, a convertir esto en polvo, Merlin? a ver, vamos a ver si Merlin, Merlin estaba por aquí, ya no está, este hombre se me pierde, ¿será Elsa? que me ha dicho antes, no sé qué de Elsa, Merlin, buscamos a Elsa, voy a buscar a Elsa, va, espera, ah, mira, está ahí, sal, que está allí, pero no sé si le saldrá la flechita azul, si no le sale, no creo yo que sea ella, a ver, vamos a hablar, hola, no, me alegro de verte ahorita, a ver, tienes, nada, no sé ya, ¿quién será? ¿quién puede? ¿Wally? ¿será Wally? espérate, vamos a ver, Wally, vamos a ver, alguien que pueda triturar los fragmentos de la noche, mira, es Wally, es Wally, es Wally, claro, es que él también nos trituró una vez, no me acuerdo si eran los fragmentos, o cenizas, o es que no me acuerdo el que fue, a ver, vamos a hablar, hey, bueno, ya tenemos otra flor, toma, hola Wally, ¿podrías hacerme un favor y triturar los fragmentos para convertirlos en polvo? ¡Tachán! ¡Gracias Wally! ¡Guapi! ¡Qué amable es Wally, es más bonito! Vale, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? A ver, vamos a mirar, vamos a mirar, eh, fábrica, slush, y, y dónde fabrico yo eso, bueno, claro, en el puesto, no sé, la espera, vamos a ver, porque si pone fabrica, no pone cocinar, es fabricar, venga, vamos al puestecito, a ver, ¿y eso qué es? Ah, mira, aquí está, pues esto, uno, ala, tan fácil como eso, y ahora, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué me dices? Llévalo esto a Remy, vale, Remy está todavía en su casa, o se ha ido por ahí de picos pardos, está en su casa, pues venga, vamos a su casa, ¿vale? Ahora volvemos, a ver, vamos a dárselo, toma, vale, tenemos slush, es que no, slush, no sé ni cómo leerlo, jajaja, y es deluciente, me pregunto si se derretiría, bueno, propongo que lo probemos con una receta clásica, helado de vainilla, ¿haces tú los honores? Aquí tienes la receta, a ver, dame, yo creo que tengo vainilla y cosas de estas, jajaja, vamos a aprendernos la receta, porque esto, esto se ha quedado ahí, pero no sé para qué es, a ver, a ver, lleva, eh, ostras, ¿qué es lo que lleva? ¿eso azul qué es? Y eso azul no lo he hecho, me parece, eh, a ver, espérate, ah, es slush, ya sé, ah, pues sí, ya lo tenemos, ya está, vale, 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 creo que tengo de todo, vamos a cocinar aquí, a ver si lo tenemos, recetas, en postres, tiene que salirnos con la estrellita, seguramente, no te vayas, no, no tenemos slush deseo, lo que sea eso, a ver, Remy, que me estás liando, a ver, vamos a mirar una cosa, las recetas, a ver, recetas, aquí, en comidas, burbujas, no, a ver, slush, vamos a mirar, voy a buscar qué es eso, porque es que no sé ni lo que es, y eso no lo he hecho en mi vida, y si no tenemos la receta, nos va a ser un poco chunguillo, a ver, dejarme que lo mire bien todo, es esto, no, slush dulce, espérate, a ver, el lado de vainilla, si, yo, es que no sé si es eso, a ver, he estado mirando, y resulta que ese ingrediente, que se ve azul, es granizado, y no lo tengo, y no sé cómo se hace, no, no tengo ni idea, yo voy a probar de hacerlo, no me deja, no me deja, si no lo tengo todo, pero es que, no sé cómo se hace el granizado, a ver, dejarme mirar, ya estamos con estas cosas raras, a ver, se supone que es en comida, granizado, se supone que se hará con hielo, es que se supone que es lo que le hemos dado a Remy, porque era el polvo ese, es que aquí no tengo ningún plato, que se ha de granizado, dulce, esto, se vende por, ta 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 ta, vale, y, cómo se hace, es que no tengo ni idea, se supone que tendríamos a Bela desbloqueado, ya, porque, se lo hemos dado a él, cómo se hará el granizado, con, es que claro, hielo ahí no podemos poner, nieve, ni nada de eso, a ver, a ver, dejarme pensar, voy a ver si puedo hacer, slum de ese, en, en mi puesto otra vez, y le ponemos luego aquí azúcar, yo que sé, voy a ver, voy a ver, vale, chicos, ya está, resulta, que el slum ese, que es granizado, dulce, lo vende Remy, mirad, una vez, lo hagamos, el slum ese, después de lo de, Wally, lo que hemos hecho ahora, lo tendremos aquí, para comprar en la despensa de Remy, que, lo he estado mirando, porque digo, es que no, no, he ido a hacer lo del slum, pero no me salía, y entonces, me he puesto a mirarlo, y he visto que lo tenían aquí, así que ya sabéis, cuando tengáis que hacer el helado de vainilla, tenéis que venir aquí, y comprar de esto, vale, ahora sí, venga, o sea, que es un alimento nuevo, que vamos a tener en la despensa, vale, ahora vamos a recetas, pero me he calentado la cabeza, de una manera impresionante, chicos, o sea, es que ya no lo podían decir, que lo tienen aquí, para vender, porque madre mía, te vuelves loco, a veces, pensando, a ver, yo ya no sabía, digo, pero a ver, no estaban recetas, ni nada, digo, como lo hago, vale, a ver, ahora Remy ya no está aquí, estará, estará en su casa otra vez, pues venga, vamos, venga, ahora ya sí, uff, por fin, helado de vainilla, un sabor fresco y dulce, con razón, es un clásico, Laurita, has pasado mucho tiempo conmigo en la cocina, creo que ha llegado el momento, de que tengas tu propia estantería de cocina, wey, toma, veis, ya es la última de él, así, la cocina de tu casa, aparecerá una verdadera cocina de restaurante, pero no olvides que siempre serás bienvenida aquí para que cocinemos juntos, ok, vale, bueno, pues a ver, os lo vuelvo a decir porque hace un poco caos esto, cuando hagáis esta misión, que la del sabor, como era la esta, el sabor desconocido, el sabor olvidado, que es la última de Remy, cuando ya hagáis lo de que Wally os convierta en polvo y os haga el granizado, se lo lleváis a Remy, y una vez se lo lleváis a Remy, os va a pedir lo del helado, y acordaros que encontraréis ya, una vez le deis eso a Remy, lo tendréis en su cocina, en su restaurante para comprarlo, y ya, que yo me he vuelto loca para averiguar qué era, bueno, vamos fuera y vemos qué hacemos ahora, vamos a mirar a los personajes más antiguos, a ver cómo los tengo, a ver, a Maui lo tengo al 7, Eric lo tengo al 3, o sea, ya lo subiré y lo haremos completo, porque es casi todas las misiones, creo que no he hecho ninguna con él, una hice solo con él, así que la haremos otro día, a Madre Goten la tengo al 7, a Gilito al 7, y a Pato Donald lo tengo al 8, pues creo que vamos a hacer Donald, porque no lo tengo con estrellita, y eso significa que la siguiente sería la última ya, así que voy a ir un momentito, igual que he hecho antes con Remy, lo subo, y vuelvo con vosotros, bueno, pues ya lo tenemos al 10, y a ver qué es lo que nos manda Pato Donald, hey Laurita, sé cómo terminar mi proyecto especial, ¿tienes tiempo para ayudarme? Especial, ¿no? Sí, a ver si era espacial, claro, ¿cómo puedo ayudar? Estaba caminando por la meseta soleada, pendiente de si había algún problema, eres muy valiente, siempre buscas formas de ayudar a la aldea, es de lo más inspirador, bueno, soy una fuente de inspiración, jajajaja, jajajaja, ¿qué encontraste en la meseta soleada? Encontré un antiguo campamento, creo que es el que montamos Christoph y yo durante nuestra misión para salvar a la aldea del olvido, recuerdo que escondí algo importante allí, sígueme, ¿podemos buscarlo juntos? Venga, verás tú lo que nos vamos a reír ahora, porque este hombre cuando corre, vamos, vamos, Donald, que es por aquí, no te vayas para allá, hoy sí que va a dar vueltas este hombre, mirad cómo corre, yo es que no puedo con él, de verdad te lo digo, ¿ahora dónde se ha ido? a ver, por favor, Donald, ¿dónde estás? Me estás enredando, a ver, míralo, jajaja, ha dado toda la vuelta el restaurante por detrás, a ver, venga, vamos, 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 venga, aclaro que esa es la meseta soleada, yo estaba pensando en el claro de la confianza, por eso decía, ¿dónde vas? A ver, ¿dónde está este hombre? ¿dónde te has metido, Donald? Ay, por favor, Donald, a ver, con Donald, sus misiones, todas hemos estado encontrando como, como unas urnitas o algo así raro, que él tenía pues enterradas por varios sitios, a ver, Donald, ¿dónde estás? Una la encontramos pescando, otra estaba aquí en la meseta, y tal, y yo supongo que seguirá en ese, ¿dónde está Donald? Donald, has desaparecido, me has hecho la evaporación, ¿dónde estás? Ay, por favor, míralo, ¿está allí? ¿está allí lo he visto? Sí, está allí, madre mía, todo el volto me he dado yo, a ver, Donald, dime, me alegro de verte, a ver, sí, ¿en qué estábamos haciendo? Tenemos que buscar por el antiguo campamento de la meseta soleada, ¿y qué es lo que tenemos que buscar? Ah, vale, tenemos que buscar algo que nos brille, ¿no? A ver, por aquí, este es el, este es el campamento, a ver, Donald, me estás liando, ya, para variar, y se nos ha ido, a ver, ¿y dónde? Ahora, ahora sabrá ir a otro sitio de por aquí, y vete todo a saber, a ver, voy a mirar la misión, que me van a volver loca un día de estos, te lo digo, registra el campamento de la meseta soleada, pero bueno, a ver, el campamento, ¿qué es esto de aquí? Es que no lo sé, porque él estaba aquí, pero yo aquí no veo nada, a ver, esto no es, ah, mira aquí, casi se la mar, de verdad, a ver, vamos a ver, usar, a ver, nota de Donald, una nota de Donald, sobre un campamento, donde escondió algo, en las tierras olvidadas, ah, en las tierras olvidadas, ok, pues venga, vamos a ver, yo, espérate, voy a mirar la misión, porque no voy a ir, lleva a Donald, lo que has encontrado, ves, yo iba a ir ya a las tierras olvidadas, y no está, no, no es eso, a ver Donald, ¿dónde te nos has metido? madre mía, este hombre como corre, por favor, venga, vamos, vamos por aquí, porque no llegamos antes que usando el pocito, a ver, ¿veis? si yo me llego a ir, ay mira, tengo aquí un cofre, vamos a abrirlo, ya que estamos, a ver, si llego a ir para las tierras olvidadas, pues me como un moco, porque no era eso, a ver Donald, ¿qué te pasa a ti con el reloj? te gusta mucho, siempre está por aquí, a ver, toma, hey Donald, échale un vistazo a esto, toma, ¿eh? ¿esto qué es? vaya, es una nota que yo escribí, quiero decir, que escribí en el pasado, incluso antes del olvido, me dejaba notas para recordar cosas, esa es buena costumbre, sí, tengo un montón de ellas, venga, vamos a leer la nota para ver, qué es lo que quería estar seguro de recordar, es un recordatorio de que estaba planeando construir algo, en las tierras olvidadas, con un poco de trabajo, ese lugar mejoraría mucho, no le vendría nada mal, eso es exactamente lo que pensé, y, hey, me pregunto si es la fuente para lo que encontramos piezas, ¿cómo, cómo, cómo? Ah, ahora lo recuerdo, estaba planeando construir una fuente de Dreamlight, suena genial, ¿cómo la terminamos? Tenemos que encontrar el resto de mis instrucciones, mi nota dice que hay otro campamento en las tierras olvidadas cerca de las ruinas, eso debe de ser cerca del lugar donde pensabas construir la fuente, dice que enterré allí las instrucciones para construir la fuente, tú dirige el labrita, no es que me den miedo las tierras olvidadas, pero te toca dirigir, claro, puedo hacerlo, fiu, vale, sígueme, vamos a explorar las tierras olvidadas, venga, va, vamos, a ver, cerca de las ruinas, a ver, aquí cerca de las ruinas, no veo yo nada, estamos como antes, el campamento, ah, vale, es esto, mira aquí, espérate, seguro que es eso de ahí, que ha dicho que estaba acabado, enterrado, perdón, sí, es esto, a ver qué es, bueno, será como construir la fuente, ah, veis, sí, 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 veis que son las cápsulas estas que fuimos encontrando, y esta ya es la última, vale, y qué es lo que tenemos que mirar aquí, ahí están las cruces, que fue donde encontramos las otras cápsulas, pero yo no veo aquí ninguna fuente, a ver, vamos a las misiones, habla con Donald acerca de lo que has descubierto, pero Donald está aquí conmigo, o qué ha hecho, porque decía que venía conmigo, pero aquí no está, a ver, vamos a mirar dónde está Donald, se queda allí en el, en el reloj, míralo, venga, vamos, Donald, que ya ha encontrado eso, a ver, lo conseguimos, encontramos mis instrucciones para construir la fuente de Dreamlight, esto va a hacer que las tierras olvidadas tengan un aspecto genial, sí, una vez que acabemos, será el mejor lugar de la aldea, qué tenemos que hacer para construir esta cosa, tenemos que conseguir todo lo que apunte aquí, piedras, lingotes de hierro, tierra, madera dura y arcilla, además de todas las piezas de la fuente que enterré, bueno, toma la bomba de agua, los cuencos, la turbina, y los distribuidores, madre mía, cuando tengas todo lo demás, fabrica la fuente de Dreamlight, y reúnete conmigo en las tierras olvidadas, tengo más cosas que planear, ay, ay, espérate, yo es que creo que tengo todo lo que me pide, pero no lo sé, voy a mirar, a ver, y si no tengo todo, casi, si lo tengo todo, pues venga, vamos a construirlo, voy a construirlo, bien, a ver, vamos a ver, eso está aquí en muebles, ay, qué bonita la fuente, qué chulada, venga, fábrica, fábrica, y ahora tenemos que ir a las tierras, así que voy para allá, bueno, pues aquí estamos con Donal en las tierras, a ver qué nos dice, toma la fuente, construí la fuente de Dreamlight, como me pediste, oh, vaya, ahora lo recuerdo todo, iré a instalarla en las tierras olvidadas, he encontrado el lugar ideal, claro, aquí tienes, ahora va a poner él, y tengo otra idea genial, vamos a invitar a unos cuantos amigos para celebrar el trabajo que hemos hecho, pon estos banderines cerca de la fuente, quedarán de maravilla para que la, para la gran celebración, oye, oye, unos banderines, qué chulis, mira, pero has puesto la fuente, a, ostras, tío, y cómo la pones ahí, jajajaja, de verdad, que vaya tela, a ver, bueno, menos mal que todo esto, luego lo quitaremos, y pues lo pondremos guay. A ver, es que ahí no podemos ponerlo. Ahí. ¡Hala! Pues, ¡hala! ¡Listo! Vamos a hablar, creo que, con Donald. Sí, ya podemos hablar con él y ya habremos terminado la última de él. A ver si me deja hablar. Que se pone enrabietado, chico, que hemos hecho lo que querías. Las tierras olvidadas tienen mucho mejor aspecto ahora. Gracias por tu ayuda, Laurita. No, gracias a ti, Donald. Oh, el placer ha sido mío. Y mío. Como soy un buen amigo, tengo un regalo para darte las gracias por ser también tú tan buena amiga, Laurita. A ver qué me da. Ah, la camiseta de Donald, qué chula. Tengo su gorrito también, ¿eh? Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bueno, amores, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos hecho bastantes cositas, la verdad. Hemos avanzado bastante con los personajes. A ver, recopilamos. Hemos hecho, hemos terminado a Mirabel, ya la tenemos completa. A Stitch nos falta esperar porque tardan un día en terminar, así que para el siguiente, pero ya estará solucionado seguramente lo de la banda. Hemos terminado también todas las misiones con Remy, que hemos tenido el lapsus ese de lo delgranizado, pero ya os he dicho cómo. Y también hemos terminado a Patodonal, así que no ha estado mal el día. Bueno, lo que os digo siempre, amores, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, si os ha gustado el vídeo, dar un fuerte like, activar la campanilla para no perderos nada, y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.